bienvenidos shabbat shalom mis queridos amigos mis queridas amigas shabbat shalom en este precioso shabbat que nos va a conceder el bendito sea un shabbat lluvioso aquí en linares súper sabroso verdad nos gustan los días de lluvia nos gustan los días mojeteados verdad y vamos a disfrutar de lo lindo en este bendito shabbat vamos a estar con el tema el dios de los extranjeros y pensar fuera de la caja aquí tienen la caja esto lo vamos a explicar cuando pasemos al lugar santo al lugar k2 esta enseñanza de hoy se va a dividir en tres estadios que va a ser como saben ustedes que era adentrarse en el templo va a ser atrio lugar k2 o santo y lugar cada estado sin lugar santísimo en el atrio vamos a hacer referencia a la actualidad en el lugar k2 en el lugar santo va a ser muy importante porque vamos a explicar lo de la caja lo de pensar fuera de la caja y vamos a estar hablando de la mujer que saben ustedes que en esta semana pasada el día 8 me parece de marzo fue el día de la mujer y hubo predicaciones por ahí que de alguna manera se hicieron equi eco de eso de del día de la mujer y empezaron a predicar malversaciones en torno a la mujer y entonces vamos a ponerlos en su sitio también en el día de hoy si el oji lo permite y vamos a estar ya y en el lugar k2 k2 sin en el lugar santo santísimo en la tercera fase de esta enseñanza vamos a estar con la enseñanza de lucas 18 que vamos a estar acabando ya lucas 18 en su parte 3 ahora vamos al primer estadio o atrio que es en las noticias de actualidad quiero ser porque a nosotros nos podrán acusar de muchas cosas pero no nos podrán acusar de que no somos claros somos preclaros en todo lo que decimos entonces no va a haber lugar a la ambigüedad ni al solo apamiento porque nosotros somos muy claros en expresarnos entonces van a saber nuestra opinión respecto a las noticias que están teniendo lugar en el mundo en estas fechas era un clásico de hollywood por él por parte de ese hollywood que toma de los cowboys tejanos que los cowboys tejanos que fríen el el bacon con la metralleta ponen el bacon alrededor de la metralleta y lo van friando con los disparos ese tipo de gente violenta son los cowboys tejanos y los cowboys tejanos hacen gala o hacen alarde del petrodólar porque ellos esas familias se han hecho digamos de oro en base a la imagen de la bestia o petrodólar eso esa realidad de esas familias se trasladó al mundo judío juliwudiense que saben ustedes que el judaísmo domina hollywood y el emblema de esa asociación fue que vienen los rusos y era una amenaza sucinta o explícita según fuera el caso en cada película que vienen los rusos verdad desde películas de steven seagal y su y sus palizones que le pegaba a los malotes o cualquier producción más o menos yanqui verdad todos su centro era que vienen los rusos esa era la amenaza y los rusos pues aparecían en mafias con la imagen típica del villano en mafias secuestrando robando extorsionando y todo eso entonces la amenaza de ese hollywood era que vienen los rusos de manera que este estado de cosas actual no responde al azar y más bien responde a esa gente que nada tiene de profeta porque no me negarán ustedes los estudiantes de la biblia que eso estaba estaba ya instaurado socialmente la amenaza de que vienen los rusos entonces los que han estado advirtiendo de que vienen los rusos no tienen nada de profeta porque eso ya estaba socialmente instaurado como decimos por parte de esos del petrodólar y por parte de ese hollywood judío por cierto que ese hollywood judío ha venido a su madre patria porque los judíos de Hazaria o Kazaria salieron precisamente de esa zona de Ucrania que está ahora mismo en boca de todos de manera que la madre patria de ese judaísmo sobre todo judaísmo cabalístico talmúdico que es donde ahondaron todos esos de Hazaria que se convirtieron al judaísmo más o menos en el siglo 9-10 de la era común bueno eso por un lado eso para que sitúen de dónde viene de dónde viene esa amenaza nada tiene de profética sino que esos que decían que vienen los rusos son esos cowboys tejanos hollywood judío y adoradores de la imagen de la bestia o petrodólar ahora vayamos a los componentes porque saben ustedes que nos gusta tener en cuenta muchas cosas para tener un espectro más amplio de las realidades que acontecen en el mundo porque nosotros no cacareamos aquellos que oímos sino que sometemos a análisis y sometemos a a juicio ¿verdad? y a criterio entonces tenemos que Ucrania tiene innegablemente históricamente un pasado ruso es decir Ucrania formó parte de Rusia durante los siglos 20-21 incluso antes ahora cuando se empezó a desarrollar en Ucrania un sentimiento anti-ruso o anti-soviético más bien fue con la masacre de Stalin que fue un episodio muy feo a principios del siglo XX en el cual Stalin gaseó a ucranianos probando sus armas e hizo ahí una escabechina de órdago y entonces fue cuando el país Ucrania se dividió entre los rusofóbicos y los rusofiliados los rusofóbicos tomaron este hecho de Stalin ya para desfogarse verdad y para para que les apresaran los demonios se los llevaron los demonios ya con eso que hizo Stalin les juraron a los soviéticos o a los rusos odio eterno y entonces parte de Ucrania se hizo rusofóbica y se polarizó allí una extrema derecha una extrema derecha para contraprestación a lo soviético o comunista verdad por mor de ese hecho deleznable de Stalin de gasear a los ucranianos y también se dividió el país de Ucrania entre los rusofiliados rusofóbicos por un lado y rusofiliados por otro que en Ucrania se mantuvo una filiación histórica porque innegablemente formó parte de Rusia durante centurias Ucrania y esos rusofiliados se posicionaron sobre todo en dos ciudades que son Donetsk y Luhansk que son las dos ciudades que Vladimir Putin está reclamando para sí y que son las que está intentando digamos entre comillas rescatar pero es verdad que esas dos ciudades son rusofiliadas y todo el resto de Ucrania que es de extrema derecha son rusofóbicos esa es la realidad del país en estos momentos ahora la prensa la política y las plataformas son sensacionalistas esto por adelantado todo es una burda mentira todo desde hace siglos burdas mentiras que ya no se pueden sostener más en el tiempo porque revientan de la basura que contienen ahora habrá gente crédula que se crea todavía los noticieros bueno nosotros les vamos a hacer pensar sabemos que lo más seguro que estos temas no lo vean gente que que se crea pies juntillas todas las todas las noticias que dan en televisión pero bueno respetando a todo el mundo les queremos hacer pensar miren los noticiarios de hoy en día los noticieros son increíbles son increíbles ¿por qué? porque parten de que de la credulidad de la gente de que la gente se lo crea y lo acepte como es ¿no? pero alguien con un mínimo de criterio se preguntaría bueno estos que me están informando estos reporteros del noticiero ¿están dando su opinión o la opinión de otros? porque lo que hacen los reporteros de los noticieros es leer una opinión la opinión no es del reportero del periodista que te está dando las noticias entonces ¿de quién es? esto ya para empezar a pensar no te está dando su opinión te está dando la opinión de otros y esa opinión es por supuesto contestada y asimilada en base a dinero entonces la mentira basura se ha ido acumulando y los opinólogos de hoy en día ni siquiera los youtubers nadie es independiente ¿por qué? porque aman el sistema y como aman el sistema porque salen ganando no pueden ser independientes aman el sistema y quieren perpetuar este sistema de muerte de enfermedad porque es el sistema en el que salen ganando de manera que ni siquiera los youtubers ni siquiera youtubers religiosos son independientes todos son dependientes porque van a querer perpetuar este sistema de bien con mal enfermo y podrido porque ellos creen que en este sistema salen ganando bueno entonces otro punto cambiando un poco la perspectiva de lo que está sucediendo miren hoy en día sobre todo en ese cristianismo atrozmente farisaico se está llamando a la oración por unas víctimas de un lado de la bola que está circulando con puntas por el aire y de estos damnificados que se están desplazando en el invierno europeo saliendo desde Ucrania y todos llaman a la oración y todos llaman a la solidaridad cuando no es que recién que abres la aplicación del banco y te dan la opción de ingresarles a las cuentas espurias de todo esto de todo esto que se está moviendo bueno como digo nosotros somos claros y lo vamos a expresar con meridiana claridad la suerte del que se ahoga porque cree en una bolita con puntas por el aire y no en el amor de Dios que nos abraza en cada respiración me es absolutamente indiferente la suerte de estas personas porque en lugar de creer en el amor de Elohim que impregna el aire que nos abraza en cada respiración creen que hay una bolita con puntas en el aire incluso en países con una majestuosa naturaleza y oxígeno esto no tiene perdón de Dios por eso esta gente nos es indiferente la suerte que corran entienden porque en salmos 16 3 vamos a leer salmos 16 3 en salmos 16 3 suscribimos lo siguiente los justos de la tierra son mis verdaderos héroes ellos son mi deleite entienden entonces quien mira a un semejante con recelo porque se cree que el semejante es un potencial contaminante no merece vivir esto ya por adelantado se lo damos firmado esto es transparencia lo que nosotros pensamos se lo damos tal cual igual que la familia que cree todo lo que sale en televisión se cree lo que sale en la televisión y a estas familias se las desplazan primero familias que se creen en la televisión eso ya son familias propensas a la extinción se van a extinguir las familias que se están creyendo lo que sale por televisión se van a extinguir pronto inminentemente y no digamos ya las familias que además de creerse la televisión se la creen hasta el punto de hacerse activistas por la televisión de manera que la televisión les condiciona la vida y se desplazan para salir de su hogar estando calenticos en su hogar que no les falta de nada en la televisión empiezan a cacarear que están lloviendo bombas se lo creen y se desplazan de su hogar por miedo en pleno invierno europeo estas familias están prontas a extinguirse no por nada por sí mismas y hasta aquí este atrio este lugar de atrio para irnos adentrando en la presencia del todopoderoso en este día ahora ahora es cuando entra lo de pensar fuera de la caja gráficamente lo vamos a exponer pensar fuera de la caja porque esta enseñanza que vamos a dar a continuación exige pensar fuera de la caja miren ustedes pensar fuera de la caja esto es una caja ¿verdad? esto es una caja esta sería la caja ¿verdad? esta sería la caja ahora todo el mundo habla de pensar fuera de la caja inclusive la gente religiosa la religión y hoy vamos a expresar ese sentimiento religioso conservador por supuesto ese pensamiento religioso la gente habla de pensar fuera de la caja pero lo quiere hacer con base religiosa con su base en sus costumbres en lo que han aprendido entonces ¿qué hacen? la tapa de la caja es la religión quieren salir a pensar fuera de la caja y lo que hacen con la religión es taparse la caja se la tapan con la religión con la costumbre con repetir aquellos errores que heredan perpetuándolo en las nuevas generaciones entonces vamos a aprender a pensar en verdad fuera de la caja miren ustedes en Proverbios 31 10 dice lo vamos a leer para que vean ustedes la traducción Proverbios 31 10 dice en Proverbios 31 10 dice ¿quién podrá encontrar una esposa virtuosa y capaz? es más preciosa que los rubíes esto dice Proverbios 31 mis ley Proverbios 31 10 entonces yo oigo una predicación porque fue el día de la mujer el día 8 de marzo como decimos y oigo una predicación en torno a eso en el cual se dice que ahí no aparece mujer virtuosa quien la hallará sino que esa palabra no es virtuosa esa palabra que aparece ahora como yo soy un bien pensado siempre pese a que ya estoy bastante escarmentado de todos los ministerios que están predicando alrededor del mundo pero como soy un bien pensador pienso que lo equivocado entonces puede ser el quien la hallará no que sea mentira la palabra virtuosa sino que tal vez se refiera a que la mentira es quien la hallará o sea que la mujer virtuosa puede ser más común de lo que la gente se piensa por ahí me fui verdad pero el ponente se refería a la palabra virtuosa que para él no es una traducción correcta y además de que no es para él una traducción correcta que ahí aparezca mujer virtuosa para él presenta el siguiente problema si apareciera la palabra virtuosa implicaría si ahí apareciera para estos ministerios alrededor del mundo presentaría el siguiente problema que apareciera ahí la palabra virtuosa y es que la mujer sería polifacética si ahí apareciera virtuosa querría decir que ya no sería restringida minimizada limitada y por último secuestrada para la casa y la crianza por el marido y eso es lo que temen no poder controlar a la mujer entonces ellos no quieren asociar mujer virtuosa porque implicaría que la mujer es polifacética que se puede dedicar a varias cosas y la mujer para ellos para estos predicadores around the world alrededor del mundo la mujer tiene que estar limpiando la casa y cuidando de los niños y cocinándoles ¿verdad? y salirse de ahí sacar los pies del texto del tiesto de ahí sería ya ponerse como mujer virtuosa que para ellos no es nada recomendable por eso no quieren aceptar que ahí en proverbios 31.10 aparezca virtuosa porque si es virtuosa es polifacética y si polifacética entonces es ausente de la casa para ellos estoy diciendo para la visión de ellos que fuera polifacética para ellos significaría que está ausente de la casa y está desatenta al marido y entonces no puede ser así lo entiende el opresor con quien ella la mujer se acuesta predicadores alrededor del mundo ¿cómo lo ven? entonces me dedico a ir a las traducciones de proverbios 31.10 y entonces estoy examinando traducciones y en algunos casos se sustituye virtuosa por valiente generosa o fuerte hasta ahí estamos estos adjetivos como valiente generosa o fuerte no presentan problemas para el opresor el problema lo tiene con la palabra virtuosa que según ellos hace a la mujer visible en sus atributos espirituales alguien la juzga como virtuosa entonces no le interesa porque es una mirada externa no quieren que miren a su mujer sus mujeres y que por lo tanto como representa esa palabra virtuosa que fuera visible la mujer en sus atributos espirituales ha de esconderla han de esconder a sus mujeres y entonces es cuando la tienen secuestrada en casa están entendiendo entonces me dedico también a ir al verso original en la versión Stuttgartensia que es la que más representa la que más fiel representa las palabras del Tanakh del llamado Antiguo Testamento y entonces veo la palabra que aparece que luego la consulto con mi amigo Marcelo Pazmiño que sabe bastante de hebreo y le digo y me confirma que la palabra que aparece ahí para mujer virtuosa es Ishad Jail Ishad Jail ¿Cuál sería la traducción de Ishad Jail? Mujeres vivas mujeres vivas quienes las hallarán sería la traducción de ese verso Proverbios 31 10 ahora para el opresor limitador faraónico saben ustedes que faraón era el dueño de Egipto y Egipto es Mizraim y Mizraim significa limitación bueno el opresor que suele ser el marido de estas mujeres es un limitador faraónico y entonces para él esta traducción de Ishad Jail que es la original mujeres vivas es peor todavía que mujer virtuosa porque implica que la mujer es activa muy activa entonces es peor todavía para él la palabra original Ishad Jail mujeres vivas en el sentido de activas porque la mujer activa es un quebradero de cabeza para su opresor que en la mayoría de los casos es su esposo ¿por qué? porque entonces la mujer activa puede tener dones y oficios no un oficio varios también y por ende la mujer puede tener ¿qué cosa? ingresos y puede tener ingresos todavía superiores a los del marido o iguales y entonces es cuando el marido ve peligrar su hombría ¿y por qué el marido ve peligrar su hombría cuando la mujer tiene oficio y beneficio? porque no es hombre no es hombre desde el interior sino que el hombre es hombre solamente por una convención económica social y como no es hombre desde el interior por eso ve peligrar su estatus cuando la mujer tiene oficio y beneficio ¿están entendiendo ya verdad? me están siguiendo entonces ¿qué es lo difícil de encontrar? según la traducción original de la biblia en proverbios 31 10 y Shad Ha'il lo que es difícil de encontrar es una mujer activa y polifacética ahora ¿qué quiere decir esto? exitosa una mujer activa y polifacética sería una mujer exitosa en llevar su casa y también en llevar su trabajo pero la pregunta es ¿y por qué no abunda esa clase de mujer? porque el Estado el Estado que por cierto la mete en un ideal de nacionalismo del cual se alimenta el Estado para vender a una mujer berraca una mujer sufridora por eso tienen ustedes inclusive en las mujeres supuestamente más activistas ¿a quién idolatran? a Frida Kahlo que sufrió como una perra las piernas amputadas y maltratada toda la vida ¿pero por qué? porque son símbolos del nacionalismo ¿qué es símbolo del nacionalismo? una mujer que sufre como una perra eso lo hace el Estado apropiándose de esa imagen y por su parte el marido religioso la prefieren y la promocionan a la mujer como pasiva nunca como activa esto es indeseable para ellos necesitan una mujer pasiva que reciba agradezca y no busque más placer ¿cómo lo ven? ¿cómo lo ven? claro la mujer buscar placer prohibido prohibitivo para maridos opresores ahora le temen a una palabra que es a la palabra empoderada que es una palabra profética de este tiempo no es que esa palabra esté en la sociedad no esa palabra ha venido a ser profética ¿por qué? porque es la palabra que más teme el opresor la palabra empoderada que dentro de la tapa de su caja el opresor con la religión con la costumbre no ha sabido el opresor casi siempre religioso que es una acción profética esta acción de empoderamiento de que la mujer se empodere una acción profética que la humanidad está llevando a cabo en este mismo momento por eso eso es profecía en este tiempo final lo digo yo no 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 empoderada está en la biblia ¿cómo? ¿qué me dices? sí empoderada está en la biblia apocalipsis 19 7 al 9 dice de esta manera en apocalipsis 19 7 al 9 vamos a leer y verán ustedes que ese esa profecía de que la mujer dice se humanidad por supuesto es una analogía está empoderada en este tiempo final 19 7 al 9 dice alegrémonos y llenémonos de gozo y démosle honor a él porque el tiempo ha llegado para la boda del cordero y su novia su esposa se ha preparado oiga eso es empoderamiento si ustedes lo ven o no lo ven ya es cuestión suya pero eso es empoderarse por dice a ella se le ha concedido vestirse como vestirse vestirse de lino blanco y puro de la más alta calidad saben ustedes que proféticamente el lino son acciones justas pues el lino de la más alta calidad representa las buenas acciones del pueblo apartado de lojín ahí tienen ustedes la mujer la humanidad empoderada y esto ha sido la previa el atrio y el lugar el atrio y el lugar santo ahora vamos con la enseñanza de hoy que nos va a llevar a los terminar el capítulo 18 del libro de lucas que hemos titulado el dios de los extranjeros verdad cuando decimos dios pensamos de nuevo fuera de la caja porque dios para algunos se le hace incómodo pero nosotros le hemos puesto ese título para que llegue a la mayor gente posible primero y dios también que no solamente viene de zeus sino que también viene antes de venir de zeus viene de top que es bueno bueno entonces tenemos a lucas 18 desde el 28 en adelante terminamos el capítulo lo vamos a leer ya directamente para para ser más ágiles en la traducción pues vamos directamente a lo que hemos traducido nosotros directamente del interlineal del nuevo testamento y desde el verso 28 dice así lucas 18 desde el verso 28 hasta el final del capítulo dice y dijo quefa pedro nosotros hemos dejado nuestras propiedades para alcanzarte le dice quefa pedro al masía y él les dijo el masía les dijo a ellos en verdad yo digo que nadie que se haga extranjero por mí por eso es el dios de los extranjeros porque nosotros nos hacemos extranjeros por él y esto no es algo nuevo sino que los patriarcas desde siempre que fueron peregrinos extranjeros en verdad yo digo que nadie que se haga extranjero por mí y al hacerse dice extranjero por mí para su propia casa fíjate para quién para quién te haces extranjero para su propia casa para su propia esposa o para sus propios hermanos para sus propios padres o para sus propios hijos por la razón del reino de loquín verso 30 de hecho aquí no recibirá nada comparado a lo que recibirá a su tiempo a perpetuidad ciñéndose a su cintura para siempre estos son las acciones justas el lino con el que nos vamos a ceñir ahora eso es un misterio nos ceñirá por nuestra cintura para siempre eso es un misterio de deleite ¿verdad? verso 31 y llevando a los 12 les dice ese les dice no lo dice ahí pero sucintamente está y llevando a los 12 he aquí que subimos a Jerusalén para personalizar todas las cosas que han sido escritas por los profetas acerca del ser humano el ser humano es él es masía pero luego también el ser humano va a ser la amada la humanidad que se va a vivificar en el masía que va a entender lo que es el ser humano a través del masía va a llegar el tiempo ya está viniendo ya ha llegado ahora verso 32 el ser humano dice él será entregado de hecho a los gentiles o a los extranjeros y será lesionado y escupido el mismo itinerario sigue la amada como ser humano que es también que toma del ser humano que es masía de la misma manera que masía fue lesionado y escupido la mujer tiene que ser la amada tiene que ser menospreciada lesionada y escupida verso 33 y habiéndolo flagelado le sigue instruyendo le sigue adelantando la cuestión el masía a los discípulos dice y habiéndolo flagelado ellos lo matarán pero al tercer día resucitará eso también es profético porque esa resurrección al tercer día implica su llegada ya en el tercer milenio después de su muerte y nadie le entendió estas cosas acerca de esta palabra y les parecían a ellos sin sentido porque no sabían de qué estaba hablando se quedaron sin poder entender lo que les estaba diciendo Mashiach verso 35 y Yahshua pasó cerca de Jericó y se encontró con alguien de vista oscurecida en la mayoría de versiones hemos visto ciego pero aquí dice vista oscurecida y esta persona se sentó al lado del camino a mendigar verso 36 y habiendo oído a la multitud que pasaba de largo les preguntó qué estaba sucediendo verso 37 y le dijeron es Yahshua de Nazaret que está pasando verso 38 y él le llamó diciéndole diciendo hijo de David ten piedad de mí y esto ha sido muy predicado esto que dijo el ciego o el de vista oscurecida de que hijo de David ten misericordia de mí se han hecho cánticos se han predicado se ha predicado mucho sobre esto pero no me explican el por qué dice hijo de David hijo de David lo dice este ciego este de vista oscurecida porque sabe que el que va a restaurar las tribus las doce tribus el tabernáculo caído de David el llamado tabernáculo caído de David va a ser está siendo masía y entonces la visión aún estando ciego de este de vista oscurecida es una vista aguda profética porque se hace eco de Amós 9.11 del libro del libro de Amós 9.11 del libro de Amós 9.11 dice así dice 9.11 en aquel día y esto lo sabe entender ese de vista oscurecida pero ya digo los predicadores los predicadores de este tiempo no han salido predicar porque dice hijo de David en misericordia de mí y dice en aquel día restauraré la casa caída de David repararé sus muros dañados de las ruinas la reedificaré y restauraré su gloria anterior como haciendo otras doce casas las doce tribus ahora con esa restauración van a ser doce doce casas representadas por los discípulos es la misma secuencia es una restauración de las doce tribus a través de los doce discípulos y por ende las doce puertas por las que entrarán o entraremos los ciento cuarenta y cuatro mil sellados con el cordero como desgollado bueno y esto lo supo ver el de vista oscurecida fíjense verso treinta y nueve y pasó adelante estimándolo estimando a masía porque lo tomó como lo que es el restaurador de la casa caída de David proféticamente esto los fariseos no sabían ver que era el cumplir de esa profecía de Amos nueve once que hemos estado leyendo de que era el que iba a restaurar o reedificar la casa caída de David y entonces este de vista oscurecida pasa adelante estimándolo y hablaba a la vez que él a la vez que Yahshua jamashier y entonces le dijeron debes estar en silencio pero él este de vista oscurecida gritaba más fuerte hijo de David ten misericordia de mí y como incitaba a Yahshua verso cuarenta fue traído a él y habiéndose acercado le pidió su deseo verso cuarenta y uno el deseo de recibir la vista y dejar de mendigar por ende verso cuarenta y dos y Yahshua le dijo recibe la vista porque tu fe te ha sanado y esta es una constante en todos los milagros que hace Yahshua jamashier no le dice a la gente que sana yo te sano la mayoría de las veces sino que les dice tu fe te ha sanado porque es la creencia lo que mueve incluso tu biología verso cuarenta y tres y último dice e inmediatamente recibió la vista y le siguió este de la vista oscurecida o ciego le siguió como discípulo dándole la cabot la gloria a Elohim delante de todo el pueblo y todo el pueblo lo vio y lo alabó entonces aquí tenemos como ese Dios de los extranjeros Yahshua jamashier abraza a ese que estaba al lado del camino esperando verdad para dejar de mendigar de igual manera todos los que tienen vista oscurecida todos los que les falta una referencia profética bíblica profética pues deben estar ahí deben estar ahí clamando al hijo de David y viendo en ese hijo de David que es Yahshua jamashier toda la restauración ya llevada a cabo no que va a restaurar sino que ha restaurado y va a llevar a su completitud cuando entremos por esas puertas de la casa caída de David restaurada reedificada por Yahshua jamashier en su forma de las doce puertas de las casas de Israel restauradas por el masía verdad esas son las moradas a las que pertenece el pueblo de Elohim su bendita amada en los méritos de Yahshua jamashier y hasta aquí gócense en este bendito Shabbat rían coman sueñen bésense abrázense quiéranse mucho exprésense todo todos los sentimientos sanen verdad mediante la expresión y expresarlo todo salir fuera de la caja para expresarse no como el sistema nos dice no como el sistema nos pauta sino en transparencia en en amplitud de miras verdad y viendo las cosas de una manera lo más amplia posible verdad y esa visión amplia la la visión más holista te la va a dar la biblia no la enciclopedia te la va a dar la biblia que es la visión más holista que tenemos como seres humanos y hasta aquí shabbat shalom besos y abrazos shalom shalom shabbat shalom amada del masía besos y abrazos